Se despide del comando de policía el coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado, quien durante un poco más de un año cumplió sus funciones como comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. A su cargo llega el coronel Héctor Jairo López, oficial activo de la Policía Nacional, su experiencia profesional es de 24 años. A lo largo de su carrera ha ocupado destacados cargos en la Policía Nacional. Hasta hace poco estuvo en el cargo de la Fiscalía General de la Nación como oficial de enlace con la Policía. Ya se encuentra en Barranca Bermeja en proceso de empalme con el comandante saliente. La transmisión de mando se llevará a cabo este miércoles a las 11 de la mañana. Al coronel Luis Alejandro Cubillos le deseamos éxitos en su futuro profesional y personal y agradecemos lo realizado en su ejercicio en la región.